Buenas, soy Juanjo Martínez, soy estudiante en el Máster de Coaching con Design Thinking y quería contaros mi experiencia, la experiencia que he tenido en el curso de valores. La verdad que ha sido muy enriquecedora, me ha ayudado a identificar mis cualidades principales porque como que antes era como, bueno, cualidades, valores, tenía ahí una idea un poco mezclada, así no sabía bien definirlo y en este curso de valores a través de una serie de ejercicios pues me ha ayudado a identificar estos principales que son la identidad y luego el maestro. Y bueno, pues ha sido todo un descubrimiento de los ejercicios que hemos hecho.